... Fíjense, fíjense, son 680 solo en Andalucía. Pero estas cifras se van a ver gravemente incrementadas por los distintos casos de corrupción que aún no están juzgados. Son los casos Avales 1, 2, caso UGT Andalucía, caso Jeremy, caso Santana, caso Transferencia de Financiación, caso FAFE. Y el contenido de esas cajas acorazadas que van apareciendo misteriosamente y cuyos documentos en su interior provocan ciertos interrogantes. Que sepan que con este dinero defraudado, los ciudadanos que votan a su señoría del PSOE deben y tienen que saber que con ese dinero, esos 680 millones de euros sustraídos a los andaluces, se podrían haber construido 106 colegios, 21 hospitales o 2.900 viviendas. Pero se lo han gastado, o mejor, gastado en burdeles, juergas y retiros dorados para amiguetes. Estas son las cifras, señorías, que ustedes, el bipartidismo, a lo largo de los años, no han dejado a los españoles como una lacra vergonzante. Estamos aquí para servir a España y a los españoles. Quien no tenga esta vocación de servicio, le pido que se marche ya. Ahora, los partidos deben de ser un medio y una herramienta para un bien mayor y jamás un fin en sí mismo. Pero no hablemos del PSOE, puesto que en el Gobierno tenemos a todo un Partido Popular, que hizo del supuesto milagro económico español un auténtico milagro para algunos también. Mientras ustedes, que tenían compañeros que derramaban su sangre por España y por unas siglas en esas tierras vascas, otros aprovechaban esas siglas para enriquecerse y hacer negocios sucios. ¿Ustedes, señorías del PSOE, sigo con ustedes, que lejos de estar sonrojados? No, no, yo ya he dicho lo que tenía que decir. No, no, si tengo, 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 tengo para más. Señorías del PSOE, lejos de estar sonrojados ahí en su escaño, pues yo les pediría que subiesen a esta tribuna y pidieran disculpas. No, perdón, yo creo en la honorabilidad de todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario, pero les dignificaría mucho, créanme. Eso lo agradecería tanto a todas las señorías que estamos aquí como a todos los ciudadanos de Andalucía, sin ninguna duda. Ahora, ayer conocimos con uno de los partidos que van a pactar a nivel nacional, el PNV, salía otra sentencia de corrupción. Lo digo por si no lo han leído para que lo tengan claro y se lo hagan saber a aquellos que van a pactar con ellos. A estos no se le dedicaban a recoger nueces, sino también a cobrar comisiones, ya lo sabrán, ¿verdad? Y como siempre que tengo que dirigirme a la señora Díaz, pero no la encuentro nunca en mis intervenciones, pero le pido que se lo transmita luego, señoría. Yo le pediría, señoría, que hablara como lo ha hecho el señor Page o el señor Lambán sobre el mercadeo que está haciendo el señor Sánchez con España. Tendría usted, le pediría un ativo de dignidad o la señora Díaz se encuentra en una posición demasiado, digamos, delicada. Pero, en fin, su dignas señorías de Adelante Andalucía, que adelgán en su seno a Izquierda Unida, ¿verdad? El capote de tantos y tantos gobiernos corruptos tenidos anteriormente en Andalucía. Ahora me gustaría saber su opinión sobre los últimos casos que vamos conociendo por parte de sus ex-abogados. ¿Quién paga los taxis? ¿Son tan caros como los de la cúpula de Madrid? ¿O también tienen guardaespaldas, guión, barra, mayordomos? Aparecen informaciones de unos sobres. No voy a entrar en detalle, pero como dice el refranero, cuando el río suena, agua lleva. Miren, señorías, por esta causa la corrupción ha sido detenida unas 7.000 personas en este país en los últimos cuatro años. Pero poco es el dinero recuperado para las arcas públicas. Concretamente, de esos 680 millones de los que estamos hablando, parece ser que solo seis van a ser, en principio, recuperados. Es nuestro deber, señorías, dignificar la política tan gravemente perjudicada por todos esos hechos deleznables e impíos que se han ido produciendo a lo largo de los tiempos y hacer cambiar la opinión de los españoles sobre la clase política. Miren, señorías, al igual que la responsabilidad de unos padres ante la fechoría de un menor a su cargo, es la de esa responsabilidad civil subsidiaria con respecto a su hijo. Ante un caso de corrupción debemos exigir que la ley obligue, aparte de esa condena penal por los delitos cometidos por el corrupto, a una responsabilidad patrimonial y de no desarrollarse esta circunstancia, de no producirse, deben de ser las siglas a las que representa el delincuente las que han de asumir esas responsabilidades civiles subsidiarias. Artán, estamos los ciudadanos de ver en los medios de comunicación que los mangantes han llevado tal o cual cantidad. Pero ese dinero es prescindible recuperarlo de alguna manera. Estos ciudadanos exigen medidas efectivas y contundentes, porque de forma sistemática, a lo largo de los tiempos, la corrupción entre políticos se ha ido desarrollando con cierta impunidad. Por otro lado, hemos de exigir la celeridad de los procesos judiciales que investigan todos estos casos. Y sobre todo es fundamental evitar que algunos de ellos, por imperiencia del instructor o por otros motivos, esos casos de corrupción queden sin juzgar por prescripción de los mismos. En este sentido, sería un gran avance que los casos de corrupción cometidos por... Un momento, le paro el tiempo. Señoría, por favor, le ruego silencio. Vamos a intentar mantener la calma, que es el último pleno del año. Vamos a ver si procuramos mantenernos el respeto. Venga, que estamos en Navidad y vamos a aguantar un poquito. Son tiempos de paz, ¿sí? Bueno, cuando vayas. A ver, decía que en este sentido sería un gran avance en casos de corrupción cometidos por servidores públicos no puedan prescribir, acabando así con la impunidad de las que han gozado tantos y tantos corruptos. Por ello, hemos presentado una imboche que espero que tengan a bien considerarla. Simplemente dice que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a impulsar una reforma del Código Penal y las leyes que sean necesarias para que, en búsqueda de terminal con tal impunidad, acabe con la prescripción de los delitos más graves de corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!